¿Qué es un jubilado que se le da a los jubilados? Así que no sé para qué vas a hacer esta columna, si a la larga todos nos vamos a morir, y cuanto más años tienen, más cerca están. Y encima lo dijo en la mesa con Mirta Legrán al lado, señora, 7 años activa, digamos, en su actividad, pero bueno. Aclaremos quién fue, ¿no? Sí, el audio que escuchábamos era de la canciller Diana Mondino en la mesa de Mirta Legrán, y lo que dijo la canciller para mí habla de dos cosas. Una, obviamente, es lo que piensa este gobierno de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Todo el interés que tiene en esas personas. Pero lo segundo también es un prejuicio que está muy presente en nuestra sociedad, que es cuando te jubilás, cuando sos viejo, lo único que tenés por delante es la muerte. Entonces no se habla, no se piensa ni de tus proyectos, no podés soñar con nada, obviamente no existe el deseo, no existe el goce, no existe nada. La connotación negativa de la vejez no tiene necesariamente que ver con la biología, sino que es algo social, está muy relacionado con cómo es la vida en el capitalismo. En la antigüedad, de hecho, era al revés. La vejez equivalía a ser sabio, a tener experiencia. De hecho, las personas viejas siempre eran las que impartían justicia, educaban, ese tipo de cosas. La noción de que ser viejo es algo malo tiene mucho que ver con que a determinada edad se supone que vos te jubilás. Hoy es una cosa bastante relativa porque, de hecho, una de las grandes crisis de casi todos los sistemas democráticos del mundo es los sistemas previsionales. Pero bueno, ya no sos productivo, ya no estás produciendo nada. Y ya sabemos, no hay nada que ponga más incómodo a un capitalista que una persona que no produce, que es improductiva. Como que su primer impulso es tratar de deshacerse ella o gastar el menor dinero posible. Como el nuevo secretario de Trabajo que puso, que se hizo famoso por un comentario y dice ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿A qué quieren ir a hacer afuera? ¿Qué van a hacer si trabajan menos? Bueno, exactamente eso piensan más o menos los capitalistas. Y en una sociedad que justamente está organizada alrededor de que esas personas, que es un grupito muy chiquito de personas, ganen cada vez más plata, resultado, por supuesto, del trabajo del resto de nosotros, de la mayoría, ese es un gran problema. Y a ese problema, que todos tenemos un momento en la vida en el que dejamos de trabajar, ya no somos más productivos, se le suma otro muy importante, que es que las personas vivimos cada vez más. Antes vos nacías, empezabas a trabajar muy temprano, de hecho piensen que hasta inicios del siglo XX estaba bastante aceptado y extendido que los niños trabajen. Bueno, se usaba mucho para las máquinas, los telares. Los chicos y las chicas trabajaban en el trabajo rural y también trabajaban en las fábricas. Te morías joven, incluso probablemente en tus años económicamente activos. Lo que pasa es que a lo largo del último siglo la vida se prolonga, obviamente hay avances de la ciencia, cambian las condiciones de vida, pensando cosas, no vivimos más en una cueva, o sea, ese tipo de mejoramiento de condiciones de vida. Y la tecnología sobre todo permitió que la misma tarea que se hacía hace 100 años, hoy requiera mucho menos esfuerzo físico, pero sobre todo mucho menos tiempo. Se hace en una fracción de tiempo mucho más chica. No, que es una paradoja eso, que por un lado se aumenta la expectativa de vida y eso en vez de transformarse en una mejora de las condiciones de vida, se transforma como en un problemita, digamos. Exactamente, eso era lo que yo me preguntaba, o sea, por qué no es una buena noticia que la vida de las personas dure más tiempo, sea mejor, y por qué si el trabajo es más productivo, o sea, necesitas menos tiempo para hacer la misma tarea, no trabajamos menos, y todas las reformas previsionales, todas las reformas jubilatorias en el mundo, lo que quieren es que trabajemos más años. Bueno, recién se comentó justamente esta pregunta, si quieren la respuesta completa y perfecta, obviamente que el único que la puede dar acá es Pablo Anino, no se lo vamos a pedir hoy porque es muy compleja, pero el cortocircuito principal está en que se junten esos dos problemas. Uno, que se extiende la vida después de la edad jubilatoria, piensen que en general la edad jubilatoria está entre los 61, 62, 64, estaba, y todos tienden a elevarla, que sigas trabajando más tiempo. Pero a la vez que se extiende la vida, cada vez menos gente trabaja de forma registrada, o sea, no está haciendo aportes para una jubilación futura que le va a servir a esa persona, pero mientras tanto financia los sistemas jubilatorios, que se conocen como sistemas de reparto. Y el cortocircuito tiene un responsable muy claro, que es que el Estado, o sea, que es el Estado, ¿no?, que se dedica a cuidarle los bolsillos a los ricos, porque las políticas estatales lo que privilegian es, por un lado, que las empresas puedan seguir haciendo muy buenos negocios, se relajan las regulaciones laborales, se les permite contratar a trabajadores y trabajadoras ahorrándose, por ejemplo, los aportes para jubilaciones futuras, y después están el FMI, los acreedores de la deuda, que esto ya dejó de ser solamente una conciena, algo difícil de explicar, porque si vos vas a, por ejemplo, en enero, se gastó concretamente más en pagar los intereses de la deuda que el dinero que se destina a las jubilaciones. Bueno, los conflictos, por la cuestión previsional, están en todo el mundo, ¿no? Obvio, bueno, uno de los más recientes es el de Francia, el del año pasado, que tenía que ver justamente con el tema de los años de aporte y la edad en que te jubilabas. Y la edad en que te jubilabas, o sea, le agregaron un año a los años de aportes y además te jubilas uno o dos años más tarde. El gobierno de Milley lo hace de forma descarada, o sea, lo está haciendo de forma descarada, pero no fue ni el primer gobierno ni el único que privilegió otras, o sea, pagar intereses de la deuda, destinar los fondos a otra cosa que no sean las jubilaciones. Entonces, el problema de ser una persona vieja en las sociedades en las que vivimos es ese. Y sobre ese problema se construyen un montón de otros prejuicios. Por ejemplo, si sos viejo, no tenés ningún otro deseo, ningún otro interés que no sea tu salud y a lo sumo tu familia, que de hecho, bueno, ahora se usa cada vez menos, pero durante muchos años los jubilados, las jubiladas, o sea, una persona que trabajó toda su vida, dejó de trabajar, se le llaman los abuelos, por ejemplo, ¿no? Que no solamente tiene un montón de suposiciones encima, sino que marca claramente cuál es, digamos, el interés de esa persona. Y esos prejuicios, a su vez, son funcionales a que la jubilación sea solamente algo para subsistir. De hecho, en la canasta de jubilación, no es que hay, bueno, dice, si vos tenés más tiempo libre, entonces la canasta debería, por ejemplo, tener cosas como que vos puedas ir al teatro, que puedas hacer un viajecito por acá, por la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. No, simplemente es porque los remedios tienen más peso. Es eso y solo eso. O sea, solo te puede interesar eso. Y si hay algo que es peor que ser viejo, por supuesto, en esta sociedad es ser vieja, porque las mujeres tenemos dos marcas de improductividad, la de jubilarnos, que es la del mercado y también la de la biología, porque perder la capacidad de reproducir la vida conlleva, además, un estigma de inutilidad social, que es un temazo para otra columna, separado, pero que se mezcla todo el tiempo. Y acá aprovecho otra cosa que dijo el presidente Javier Milley. Mira, los mameros, mi mamá no está mal, tenemos nuestros problemitas, tenemos problemitas, pero no puede tener problemita contrario, boludo. O sea, no, no va, no va. La parte de la de tu vieja es jubilada. El ejemplo que ponés es, mi mamá no trabajó y se le está pagando una jubilación. Mirá lo que le molesta, ¿no? Esta idea de, mi mamá no trabajó, ¿no? Una señora, una ama de casa, evidentemente se dedicaba exclusivamente a ser ama de casa, a criar a dos hijos, al presidente y al jefe. A estos hijos expone también la desvalorización que tiene el trabajo de cuidados que hacen las mujeres de forma gratuita y que sostienen una parte indispensable del funcionamiento de toda la sociedad. Las mujeres vivimos más años, pero acá el problema es que muchas más mujeres que hombres llegan a la edad de jubilarse sin aportes directamente o sin haber completado los aportes suficientes justamente porque dedicarle menos tiempo al trabajo remunerado por la sobrecarga, este trabajo cuidados, este, mi mamá no trabaja, que además el presidente antes dijo, bueno, las elecciones personales no se las podés achacar, como si la mayoría de las mujeres en todo el mundo dijeran, yo voy a trabajar gratis en mi casa, total, es una elección personal, o tener que elegir trabajos, por ejemplo, con horarios flexibles que suelen ser los más precarios, redunda, por supuesto, con más probabilidad de jubilarte con la jubilación mínima y ser más pobre en la vejez. El año pasado cuando marchaban en Francia contra la reforma previsional de Macron circulaba un graffiti en las redes sociales, una foto que me parece que resume muy bien el problema de envejecer en el capitalismo y decía, solo se trabaja en esta vida y jubilarse a los 60 años ya es demasiado tarde.